El Ecuador es un país lleno de magia, con una inmensa belleza natural y experiencias por vivir. ¿Cómo es posible que un territorio tan pequeño concentre tanta diversidad? Muchas veces, damos por hecho todo lo que nos ofrece, y como locales, ignoramos todas las maravillas que tiene, prefiriendo visitar destinos en el extranjero cuando tenemos unos días de vacaciones. Conocer lo nuestro es importante. Recorrer nuestra gran nación es toda una aventura y hasta en los lugares más recónditos del país hay actividades fascinantes para realizar. Embarcarse en un viaje por nuestro Ecuador y descubrir la variedad de rostros, gastronomías, culturas, identidades y puntos de interés es una experiencia como ninguna otra, sin comparación, que de seguro recordará durante toda su vida. Aquí, hemos sintetizado los lugares más emblemáticos del país, famosos internacionalmente, que merecen una visita al menos por una vez, en la vida de todo ecuatoriano. Quédate hasta el final para que no te pierdas ninguna de estas maravillas. Bienvenidos a Ecuador. Las Islas Galápagos, un archipiélago volcánico en el Océano Pacífico, son uno de los destinos naturales más extraordinarios del mundo. Este conjunto de 13 islas principales y muchas islas más pequeñas, ubicadas a unos mil kilómetros al oeste de la costa de Ecuador, es famoso por su biodiversidad única y sus impresionantes paisajes volcánicos. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978, las Galápagos ofrecen una ventana al mundo natural inalterado, que inspiró a Charles Darwin en su teoría de la evolución por selección natural. Cada isla de las Galápagos tiene su propio carácter y conjunto de especies endémicas. Por ejemplo, la isla Isabela, la más grande del archipiélago, es hogar de los icónicos pingüinos de Galápagos, iguanas marinas y cormoranes no voladores. La isla Santa Cruz alberga la estación científica Charles Darwin y es un lugar clave para la conservación de tortugas gigantes. La isla española es conocida por la impresionante cantidad de aves marinas, incluyendo los albatros de Galápagos. El ecosistema marino de las Galápagos es igualmente impresionante. Las aguas que rodean las islas están protegidas como una reserva marina, una de las más grandes del mundo, y son el hábitat de una increíble diversidad de vida marina. Aquí, los visitantes pueden bucear o hacer snorkel junto a tiburones martillo, mantarrayas, leones marinos y tortugas marinas. La riqueza de la vida marina es un testimonio de la importancia de estas islas como uno de los puntos calientes de biodiversidad del planeta. La singularidad de la flora y fauna de las Galápagos es resultado de su aislamiento geográfico. Muchas especies han evolucionado de manera independiente, dando lugar a formas de vida que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Esto incluye los famosos pinzones de Darwin, con diferentes especies adaptadas a diversas dietas y hábitats, y las iguanas terrestres y marinas, únicas en su tipo. Las islas Galápagos no solo son un paraíso para los biólogos y naturalistas, sino también un ejemplo de esfuerzos de conservación. El Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles Darwin trabajan incansablemente para proteger este frágil ecosistema, enfrentando desafíos como las especies invasoras y el impacto del turismo. A pesar de estos desafíos, las Galápagos siguen siendo un símbolo de la maravilla y diversidad de la vida en la Tierra. Las Islas Galápagos son un destino de ensueño para cualquier amante de la naturaleza, ofreciendo una experiencia inigualable de conexión con un mundo natural prístino y lleno de vida. Su aislamiento, biodiversidad y belleza escénica las convierten en uno de los lugares más especiales del planeta. El Parque Nacional Yasuní, situado en la región amazónica de Ecuador, es una de las áreas más biodiversas del mundo. Este vasto parque cubre aproximadamente 9.820 kilómetros cuadrados de selva tropicali. Es hogar de una impresionante variedad de flora y fauna. El Yasuní alberga cientos de especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Entre los habitantes más emblemáticos se encuentran jaguares, perezosos, delfines rosados de río y una increíble diversidad de primates. Además, el Yasuní es vital para numerosas comunidades indígenas, como los Guaurani, los Kichiba y los Tagaer y Taromenane, grupos en aislamiento voluntario que han vivido en armonía con la selva durante siglos. La riqueza cultural y el conocimiento ancestral de estas comunidades sobre el uso sostenible de los recursos naturales es impresionante y se integra perfectamente con la biodiversidad del parque. El Parque Nacional Yasuní es también un refugio para miles de especies de plantas, incluidos árboles que se elevan a más de 50 metros de altura. La selva del Yasuní actúa como un enorme pulmón verde, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno, jugando un papel crucial en la regulación del clima global. La visita al Parque Nacional Yasuní ofrece la oportunidad de explorar uno de los últimos paraísos vírgenes del planeta, con actividades que van desde excursiones guiadas por la selva, observación de aves, paseos en canoa por ríos serpenteantes, hasta convivir con las comunidades indígenas locales. Es una experiencia que revela la majestuosidad y fragilidad de la selva amazónica, y subraya la importancia de su conservación para las futuras generaciones. El volcán Cotopaxi, uno de los volcanes más icónicos y majestuosos de Ecuador, se erige orgullosamente en los Andes centrales, a unos 50 kilómetros al sur de Quito. Con una altura de 5.897 metros sobre el nivel del mar, Cotopaxi es uno de los volcanes activos más altos del mundo y ofrece una vista impresionante con su cumbre nevada que contrasta con el cielo azul. Este coloso andino es una parte integral del Parque Nacional Cotopaxi, que abarca vastas extensiones de páramos y bosques montañosos. La belleza del Cotopaxi no solo reside en su impresionante altura y su perfecta forma cónica, sino también en su entorno natural, que es hogar de una rica biodiversidad. Entre los residentes del parque se encuentran el cóndor andino, el zorro de páramo, el venado de cola blanca y una gran variedad de aves y plantas endémicas. El Cotopaxi es un destino popular tanto para excursionistas como para alpinistas. Las rutas de senderismo en las faldas del volcán ofrecen vistas panorámicas espectaculares y una oportunidad para disfrutar del aire puro de la montaña. Para los aventureros más experimentados, la ascensión a la cumbre del Cotopaxi es una experiencia desafiante y gratificante, que requiere una excelente condición física y aclimatación debido a la altitud extrema. Además de su atractivo natural, el Cotopaxi tiene una gran relevancia cultural e histórica para los pueblos indígenas de la región. En la cosmovisión andina, los volcanes son considerados sagrados y se les atribuyen cualidades espirituales. El Cotopaxi ha sido objeto de muchas leyendas y mitos que reflejan la profunda conexión de las comunidades locales con este imponente volcán. La visita al volcán Cotopaxi permite a los viajeros experimentar la magnificencia de los Andes ecuatorianos, aprender sobre la geología y la historia volcánica de la región, y sumergirse en la rica cultura y biodiversidad que lo rodean. Es un destino imperdible para cualquier amante de la naturaleza y la aventura que visite Ecuador. El Parque Nacional Cajas, situado en la provincia de Azuay, a unos 30 kilómetros al oeste de Cuenca, es uno de los tesoros naturales más impresionantes de Ecuador. Este parque, que abarca aproximadamente 29.000 hectáreas, es famoso por su extraordinaria biodiversidad. Sus paisajes de páramo y sus más de 200 lagunas de origen glacial que crean un mosaico de espejos de agua, rodeados de montañas onduladas. El Parque Nacional Cajas se encuentra a una altitud que oscila entre los 3.150 y los 4.450 metros sobre el nivel del mar, lo que le confiere un clima frío y húmedo. Esta característica altitudinal y climática ha permitido la formación de ecosistemas únicos, donde crecen especies vegetales como el frailejón y el polilepis, conocidas por su resistencia a las condiciones extremas. Los visitantes también pueden encontrar una gran variedad de fauna, incluyendo especies emblemáticas como el cóndor andino, el tapir de montaña y el venado de cola blanca. Los senderos del parque invitan a los excursionistas a explorar sus paisajes mágicos, desde caminatas suaves alrededor de las lagunas hasta rutas más exigentes que atraviesan bosques nubosos y paramos desolados. Uno de los senderos más populares es el que lleva a la Laguna Toreadora, una de las lagunas más grandes y pintorescas del parque, rodeada por montañas y vegetación endémica. El Cajas no solo es un paraíso para los amantes del trekking y la observación de aves, sino también un lugar de gran importancia hídrica. Las numerosas lagunas y ríos que atraviesan el parque actúan como fuentes vitales de agua dulce, suministrando agua a la ciudad de Cuenca y sus alrededores. Este valor hidrológico ha llevado a la UNESCO a reconocer al Parque Nacional Cajas como una reserva de biosfera. A nivel cultural, el Parque Nacional Cajas es un lugar de profundo significado para las comunidades indígenas locales, quienes han habitado y protegido estas tierras por generaciones. Los visitantes pueden aprender sobre las tradiciones y prácticas ancestrales relacionadas con el manejo y conservación del páramo, así como disfrutar de la hospitalidad de las comunidades locales. Explorar el Parque Nacional Cajas es una experiencia inolvidable que permite a los viajeros conectarse con la naturaleza en su forma más pura, apreciar la majestuosidad de los Andes ecuatorianos y comprender la importancia de preservar estos ecosistemas, únicos para las futuras generaciones. Baños de Agua Santa, comúnmente conocido simplemente como Baños, es una encantadora ciudad ubicada en la provincia de Tunguragua, en el centro de Ecuador. Situada a los pies del volcán Tunguragua, Baños es famosa por su impresionante belleza natural, sus aguas termales ricas en minerales y su vibrante ambiente de aventura. La ciudad, cuyo nombre se traduce como Baños de Agua Santa, debe su reputación a las aguas termales alimentadas por el volcán activo, consideradas sagradas y medicinales por los locales. El entorno natural de Baños es simplemente espectacular. La ciudad está rodeada de densas selvas tropicales, ríos caudalosos y cascadas que caen en picada desde grandes alturas. La Cascada Pailón del Diablo, una de las más impresionantes, es un destino obligado. Los visitantes pueden caminar por senderos bien mantenidos y puentes colgantes que ofrecen vistas cercanas y emocionantes de la fuerza del agua que cae. Otra cascada famosa es Manto de la Novia, que puede ser vista desde un teleférico que cruza el río Pastaza, proporcionando una experiencia emocionante y vistas panorámicas de los alrededores. Baños es también un paraíso para los aventureros. La ciudad ofrece una amplia gama de actividades al aire libre, como el rafting en el río Pastaza, conocido por sus rápidos emocionantes, el puenting, el canopy y el ciclismo de montaña. Las rutas de ciclismo, especialmente la ruta de las cascadas, son muy populares y permiten a los ciclistas disfrutar de impresionantes paisajes mientras recorren las cascadas de la región. Además de las actividades extremas, Baños es un lugar perfecto para la relajación y el bienestar. Las aguas termales de la ciudad, alimentadas por el volcán, son un atractivo principal. Estos baños termales, como los de la Piscina de la Virgen, ofrecen una oportunidad para relajarse y disfrutar de los beneficios terapéuticos de las aguas minerales. Se dice que estas aguas tienen propiedades curativas, y muchos visitantes las utilizan para aliviar dolencias y mejorar su salud general. Baños también tiene un aspecto cultural y espiritual significativo. La Basílica de Nuestra Señora del Agua Santa, un importante santuario católico, atrae a peregrinos de todo el país que vienen a rendir homenaje a la Virgen de Agua Santa, patrona de la ciudad. La iglesia es famosa por sus hermosos murales que narran los milagros atribuidos a la Virgen. El ambiente en baños es vibrante y acogedor, con una gran variedad de restaurantes, cafeterías y tiendas que ofrecen productos locales y artesanías. La vida nocturna también es animada, con bares y discotecas que mantienen a los visitantes entretenidos hasta altas horas de la noche. Baños de Agua Santa es un destino versátil que ofrece una mezcla perfecta de aventura, naturaleza, cultura y relajación. Su impresionante entorno natural, combinado con la calidez de su gente y la diversidad de actividades disponibles, hacen de baños un lugar inolvidable y un punto destacado en cualquier itinerario de viaje por Ecuador. El Parque Nacional Machalilla, ubicado en la costa del Pacífico de Ecuador, es una joya natural que abarca una extensión de más de 56.000 hectáreas de tierra y mar. Fundado en 1979, este parque es uno de los más importantes del país debido a su extraordinaria biodiversidad y sus significativos vestigios arqueológicos. La diversidad de ecosistemas que alberga, desde bosques secos tropicales hasta recifes coralinos, lo convierte en un destino privilegiado para los amantes de la naturaleza y la historia. Uno de los principales atractivos del parque es la Isla de la Plata, conocida como las Galápagos de los Pobres, por su similitud en biodiversidad con las Islas Galápagos, pero a una fracción del costo. La isla es hogar de una impresionante variedad de fauna, incluyendo piqueros de patas azules, fragatas, albatros y tortugas marinas. Las aguas circundantes son un lugar excelente para el avistamiento de ballenas jorogadas, especialmente entre junio y septiembre, cuando estas magníficas criaturas migran a la zona para reproducirse. El Parque Nacional Machalilla también es famoso por sus playas de arena blanca, siendo la más conocida Los Frailes, considerada una de las playas más hermosas de Ecuador. Esta playa ofrece un entorno prístino para nadar, hacer snorkel y relajarse, con aguas cristalinas y un ambiente tranquilo, rodeado de colinas verdes que realzan su belleza escénica. El sendero que lleva a Los Frailes permite a los visitantes disfrutar de vistas panorámicas y observar la flora y fauna locales, incluyendo diversas especies de aves y reptiles. El Parque Nacional Machalilla es también un refugio para diversas especies de plantas y animales, muchos de los cuales están en peligro de extinción. Entre sus habitantes destacan el mono aullador, el venado de cola blanca, y una variedad de aves y reptiles endémicos. La vegetación del parque es igualmente diversa, con especies adaptadas a los diferentes microclimas del área, desde el bosque seco tropical hasta los humedales costeros. El Parque Nacional Machalilla es un tesoro ecológico y cultural que ofrece una combinación única de biodiversidad, belleza escénica y riqueza histórica. Es un destino ideal para aquellos que buscan una conexión profunda con la naturaleza y una comprensión más, amplia de las culturas ancestrales de Ecuador. Visitar Machalilla es una experiencia que nutre el alma y enriquece el conocimiento, dejando una impresión duradera en todos los que tienen la fortuna de explorar sus maravillas. Vilcabamba, conocido como el Valle de la Longevidad, es un lugar fascinante en el sur de Ecuador, específicamente en la provincia de Loja. Este pequeño pero encantador valle ha capturado la atención mundial debido a la longevidad excepcional de sus habitantes, muchos de los cuales viven más de 100 años. Este fenómeno se atribuye a una combinación de factores como el agua pura de los ríos locales, rica en minerales esenciales, una dieta basada en productos frescos y naturales cultivados en la región, y un estilo de vida tranquilo y sin estrés, donde la comunidad valora profundamente la convivencia armoniosa y el respeto por la naturaleza. El clima de Vilcabamba es otro de sus grandes atractivos. Con temperaturas que oscilan entre los 18 y 25 grados Celsius durante todo el año, ofrece un ambiente templado y agradable que invita a disfrutar del aire libre. Este clima ideal favorece la diversidad de flora y fauna, creando un paisaje verde y exuberante que se extiende por las colinas y valles circundantes. Vilcabamba no solo es un paraíso para aquellos que buscan longevidad y salud, sino también para los amantes de la naturaleza y la aventura. Los visitantes pueden disfrutar de una variedad de actividades al aire libre, como senderismo, ciclismo y exploración de la biodiversidad local. Los ríos Chamba y Vilcabamba ofrecen refrescantes oportunidades para nadar y relajarse, rodeados de un entorno natural prístino. El pueblo de Vilcabamba también es un lugar vibrante y acogedor, con una comunidad diversa que incluye tanto a locales como a expatriados que han sido atraídos por la calidad de vida excepcional del valle. Aquí, la cultura y las tradiciones locales se mezclan con influencias internacionales, creando un ambiente único y enriquecedor. La hospitalidad de los residentes, la serenidad del entorno y el ritmo de vida relajado hacen de Vilcabamba un destino verdaderamente especial y un verdadero paraíso natural en el corazón de Ecuador. Ingapirca, el sitio arqueológico más importante de Ecuador. Es un fascinante testimonio de la historia y la cultura precolombina. Ubicado en la provincia de Cañar, a unos 80 kilómetros al norte de Cuenca, Ingapirca significa, Muro del Inca en Quechua, y es el complejo inca más grande y mejor conservado del país. Este sitio histórico destaca por su impresionante arquitectura, que combina técnicas constructivas de los incas y los cañaris, las dos culturas que coexistieron en la región antes de la llegada de los españoles. El complejo de Ingapirca está dominado por el Templo del Sol, una estructura ovalada construida con bloques de piedra perfectamente tallados y ensamblados sin mortero, siguiendo la técnica característica de la ingeniería incaica. Este templo, orientado estratégicamente para alinearse con los movimientos del Sol, era utilizado para ceremonias religiosas y observaciones astronómicas, reflejando la profunda conexión de los incas con la astronomía y la naturaleza. Ingapirca. Además del Templo del Sol, el complejo incluye una serie de edificaciones y terrazas agrícolas, que demuestran el avanzado conocimiento de los incas en agricultura y manejo del terreno. Los caminos y muros de piedra que atraviesan el sitio también son testimonio de la impresionante infraestructura, que los incas desarrollaron para conectar y administrar su vasto imperio. Ingapirca no solo es un lugar de interés arqueológico, sino también un punto de encuentro cultural. Durante siglos, ha sido un lugar de peregrinación y celebración para las comunidades indígenas locales, que continúan realizando rituales y festividades en honor a sus ancestros.